La ponencia en este marco del notarial, la importancia de este evento que van a tener aquí de Tabasco. Bueno, primero hay que reconocer que Tabasco es punto atractivo para muchas convenciones. No nada más está la convención de los notarios, hay una regional de contadores públicos. Y la importancia es que son profesiones que tienen verdaderamente la fe pública, que son garantes de la localidad, de las operaciones que hacen, y bueno, es un gremio muy importante del país. Todo usted es un personaje aquí en Tabasco a nivel nacional. El 2024, ¿qué tema? O sea, ¿cómo lo avizó a usted el 2024 desde Tabasco a nivel nacional? Bueno, yo soy muy optimista. Creo que el sur va a seguir siendo fortalecido. Y creo que nos hace falta a todos los sureños cerrar filas para empujar que siga siendo el sur punta de desarrollo del país. Aquí en Tabasco, ¿mujer? ¿Tocaría mujer lo que tiene que ver? Mira, lo importante, más que hombre o mujer, yo creo que una persona comprometida con la cuarta transformación. Hay muchos adelantados, al menos aquí en Tabasco se ve muchas personas adelantadas hablando de hombre. En caso de las mujeres, ¿cómo lo avizó a usted? ¿Cómo lo ve? Mira, la verdad es que es normal que la gente que tiene o que se dedica a la actividad política pues tenga la posibilidad de ir construyendo sus objetivos. Eso es normal. Y bueno, la verdad es que falta todavía bastante tiempo para andar opinando directamente. Bueno, la verdad es que puedes hacer una buena actividad política. Sonista, ¡o